Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este viernes 16 de marzo en una emisión más de Antorcha TV con información más importante. Ante las acciones del pequeño grupo perredista que encabeza Horacio Duarte, los ciudadanos de Texcoco manifestaron su inconformidad. Esta es la información. Ciudadanos de Texcoco, representantes de comerciantes, transportistas, profesionistas y de diversas comunidades, manifestaron su inconformidad con las acciones realizadas por un pequeño grupo de perredistas encabezados por Horacio Duarte, Higineo Martínez y Constanzo de la Vega, que han realizado bloqueos, mantienen cerrada la presidencia municipal y amenazan con boicotear la adición de este año de la Feria del Caballo, todo en perjuicio de miles de habitantes de Texcoco, con el pretexto de evitar una supuesta invasión. Para esto, ya lleva dos meses, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo como ciudadano de Texcoco, ¿qué puedo hacer si no puedo hacer ningún tipo de trámite? En total desacuerdo que la presidencia ha tomado por dos cuantas personas, ya que lo que hacen es pura mentira. Hay muchas obras, muchas gestiones que están atoradas a nivel municipal. Los inconformes coincidieron en que se trata de un asunto meramente político, ya que los perredistas buscan acceder a puestos públicos en los próximos comicios electorales y prueba de ello son las pocas personas que se encuentran en plantón frente al ayuntamiento desde hace dos meses. A derechos humanos, para que pare o mande un visor ante la discriminación, no ante antorcha hoy en la actualidad, sino aquellos que no comparten el movimiento con ellos, que es especialmente PRD o Morena, con el comiserado de Quindal. Si no somos de ellos, somos traidores, somos vendeplazas. No, yo siento que hoy en la actualidad el 60% de la comunidad de Santiago cuadra a nuestros alrededores. Es gente que no quiere saber nada de Horacio Duarte y todos los grupos que están incluidos ahí. Que el ayuntamiento hoy actual nos presta la nómina pasada y hemos de ver quiénes son los que están ahí tomando el palacio. Secretarios, exíndicos, trabajadores de obras públicas. Los ciudadanos de Texcoco pidieron la intervención del gobernador Herubiel Ávila para que solucione el conflicto ficticio que enárbola el grupo PRDista y que no han podido fundamentar en todo este tiempo. Y ahora nos vamos al norte del país donde los antorchistas de Baja California se solidarizan con los sinaloenses, pues el gobierno estatal no ha querido resolver sus demandas. Jaime Guardado, nuestro corresponsable en el estado, tiene los detalles. En Tijuana, Baja California, un contingente de 500 personas entre estudiantes y colonios afiliados al movimiento antorchista y la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez marcharon por las calles del Ulevar Salinas y el Agua Caliente para protestar por la falta de cumplimiento del gobierno de Sinaloa, donde realizaron un mitin denunciando el incumplimiento de demandas sociales por parte de Mario López Valdés, quien es el gobernador de Sinaloa. Ignacio Costamontes, dirigente en el estado de Baja California, comentó. Hoy hemos hecho bien al venir a manifestarnos a esta pequeña representación de Sinaloa para que se sepa que en Culiacán no están solos, que en Culiacán están luchando y al pendiente de lo que pasa en Culiacán estamos los antorchistas del país, que hoy vienen aquí también a solidarizarse, a hermanarse. Entre las demandas de los sinaloenses se encuentran la donación de 400 lotes para familias de los Mochis, Guasabi y Culiacán, aulas para diferentes escuelas y obras públicas en varias comunidades. Los antorchistas de Culiacán llevan ya más de un mes de plantón en frente del Palacio de Gobierno, por lo que se sumaron a las manifestaciones de sus compañeros de los Mochis y Tijuana. Informo para Antorcha TV, Jaime Guardado. Y ahora vamos a un rápido recorrido por la información más importante en la República. El país en corto. Comunidades pertenecientes al municipio de Coyotepec, Estado de México, denunciaron la actitud de burla por parte del edil Juan Carlos Casas Rodríguez, quien se niega a cumplir las demandas de servicios básicos para los habitantes comprometidas al inicio de su mandato. Gracias a las gestiones del antorchismo con el Gobierno Estatal de Puebla, los habitantes de las colonias en la capital recibieron 40 toneladas de cemento para guarniciones y banquetas. Habitantes de la colonia Fraternidad Antorchista lograron que el Ayuntamiento Poblano terminara de construir el comedor infantil en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla. El próximo sábado 17 de marzo se inaugurará la avenida Lirios en la colonia Prado de Santa Lucía, pertenecientes al municipio de Zapopan. A este evento acudirá la diputada federal, Maricela Serrano. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Morelos, Darío de la C. Cañas, realizó un recorrido por las colonias antorchistas en donde se comprometió a entregar pisos firmes, electrificación y demás apoyos sociales. La dirigencia antorchista en el estado de Aguascalientes anunció una próxima movilización para el día de hoy ante la negativa del gobernador Carlos Lozano de la Torre en resolver las demandas que fueron planteadas al inicio del año. La dirigente de antorchista en Hidalgo, Guadalupe Oronauría, se reunió con el alcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez, para reiniciar las demandas planteadas en el pliego petitorio, por lo que el EDIP se comprometió a realizar un recorrido por la zona para priorizar el inicio de la solución a las peticiones. Otros que también se manifestaron por el incumplimiento de sus autoridades estatales fueron los antorchistas en Hidalgo. Sergio Pasarán tiene la información completa. Una comisión integrada por 500 antorchistas pachuqueños se manifestó en la Plaza Juárez, sede del Palacio del Gobierno del Estado, para exigir que se cumplen los acuerdos que el gobernador José Francisco Olvera Ruiz comprometió con la organización campesina. De los acuerdos pactados con el movimiento antorchista, destaca la adquisición de un terreno para la construcción de la unidad deportiva en la zona norponente de la capital hidalguense, así como la construcción de la clínica en la colonia Luz del Carmen. La líder estatal del antorchismo hidalguense, Guadalupe Oronaurías, denunció que la ejecución de los acuerdos se ha pospuesto desde hace varios meses. Está la vivienda, los empagos, las facilidades para 1.200 familias hidalguenses, entre ellos de Pachuca, de Huejutla, de Ovitlán, de Antotónico, el Grande, entre otras de las demandas. Asimismo, la entrega del fertilizante para los campesinos en la región de Nopala, Chapantongo, la entrega de tinacos que tiene ya meses comprometidos y que hasta el día de hoy simplemente no se ejecuta. Y creo que, por un lado, hay mucho burocratismo de varios funcionarios encargados de hacer que las cosas caminen, que se ejecuten los acuerdos. Hay mucho burocratismo en varias dependencias e insensibilidad para atender los pequeños problemas de las grandes mayorías. Así que si se dejan de hacer estos acuerdos, de ejecutarse estas obras, estaremos perjudicando alrededor de 20.000 familias. Que se dejen de estar burlando de los acuerdos firmados. Que se dejen de estar burlando de los compromisos con Antorcha. Que dejen de estarse burlando de las necesidades de la gente. Indicó que en los próximos días se manifestarán los antorchistas de cada región para exigir el cumplimiento de obras. Mientras, convocó a los agremiados pachuqueños a una manifestación mayor para el próximo martes. Para Antorcha TV, Sergio Pasarán. Y como todos los viernes, aquí le presentamos el resumen de las notas más sobresalientes en la semana. A raíz de que Antorcha apoyara a un grupo de habitantes de Texcoco para ser reubicados de un terreno en el que no se podía vivir, los perredistas han tomado esto como pretexto para acusar a la misma organización de invadir terrenos, de corruptos. A decir de Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista, se ha establecido una campaña mediática para desprestigiar a nivel nacional al movimiento antorchista. Tras esta campaña de desprestigio se encuentran el perredismo y el gobierno federal. La diputada federal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, departió con diversos representantes del gremio periodístico de la zona oriente, a quienes hizo un reconocimiento público por la difícil labor de informar que desempeñan. La legisladora aprovechó la ocasión para denunciar públicamente el hostigamiento que mantiene un pequeño grupo de perredistas de Cautlalpan, dirigidos por el expresidente municipal de Texcoco, Horacio Duarte, en contra de las familias reubicadas al predio El Pimiango, y aclaró que se trata de una reubicación legal bajo responsabilidad del gobierno federal y estatal. Gracias a la unidad, se ha podido desarrollar el proyecto de mejoramiento de las condiciones de infraestructura en las comunidades de Huitzilá. Así lo manifestó el presidente municipal, Moisés González Lira, durante la entrega de obras en beneficio social a seis localidades de la zona de Totutla. A pesar de las duras trabas que han puesto las dependencias federales y locales en unos días, más de 100 familias van a celebrar la inauguración de la red eléctrica en Malacatis, logro y triunfo del antorchismo capitalino. Esto fue todo por hoy, yo lo espero el próximo lunes con más información y le deseo que pase buen fin de semana.